¡Suscríbete al canal! Topate con mi verde o con mi marrón, que te mira dependiendo cómo me rías. Dibujame, que somos cuento, que somos poesía, que somos dibujo. Pasame el lápiz que más te gusta. Te pinto rojo, quizás azul. Depende cómo me mires. Circular, redondo, espiral. ¿Con qué color explicarías esto que nos pasa? Dibujame a medias, pintame a versos. Que somos cuento, que somos poesía, que somos dibujo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.